Bueno, empezamos. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos una vez más en nombre de la coordinadora de la plataforma por la reabertura del Centro de Especialidades de Fuencarral. Como sabéis, el día 1 de marzo pasado, el Centro de Especialidades de Fuencarral cerró sus puertas. En principio, según la Consejería de Sanidad... Me dicen que no se oye. Si os podéis acercar un poquito más, porque si grito más se va a mezclar. Y voy a acabar afónico y voy a tener que ir a Peña Grande, que está muy lejos. Bueno, lo que íbamos diciendo. El día 1 de marzo se cerró el Centro de Especialidades de Fuencarral. Bueno, como muchos de vosotros ya sabéis y habéis sufrido, las consultas médicas se trasladaron a otros centros, el más cercano, pero no el de mejor accesibilidad, el de Peña Grande, pero también ha habido quien ha tenido que ir al Centro de Bravo Murillo, también algunos a las consultas de la Paz, incluso ha habido personas que han tenido que ir hasta Colmenar Viejo. La razón, más bien el pretexto que la Consejería dio para cerrar el centro, fue que el edificio estaba en un estado prácticamente de ruina. Cosa que, como hemos visto y hemos comprobado a través de la documentación oficial, no es cierta. La cosa es que, desde el principio, desde el propio mes de febrero, cuando ya se tomó conocimiento del cierre, se constituyó una plataforma compuesta por las asociaciones de vecinos de la Unión, de la FLOR, la Asociación de Vecinos de Valverde y la Asociación de Vecinos Sur, por los partidos políticos, Partido Socialista, Izquierda Unida y ECUO, y también por las asambleas del 15M de aquí de Tres Cantos, de Begoña, de Valverde, y constituimos esa plataforma en la cual nos hemos juntado todos y hemos estado trabajando durante todo este tiempo para intentar frenar primero el cierre y después conseguir su reapertura. A estas alturas el centro sigue cerrado, con lo cual, ya os podéis hacer una idea de cuál ha sido el resultado de nuestra extracción. Pero la acción ha merecido la pena y no nos podemos dar por vencidos y hay que seguir luchando. Y eso es a lo que venimos a contaros, que aunque ahora no hayamos conseguido nada, hay que seguir en lucha porque lo conseguiremos si perseveramos. Y doy la palabra a mi compañero Ángel González, bueno, compañero de Plataforma de Partido, para que yo se llegue, pues desde el partido de la lista, todos nos llevamos bien. Así que le doy la palabra y le dejo aquí el asiento de conductor para que hable. A ver, ¿se me da ya bien? Sí. A pocadiza, a pocadiza. Hoy hay dos siete meses que el punto de especialidades de Cuencarral cerró sus puertas. Desde entonces, los vecinos nos hemos visto obligados a acudir a Peñagrande, a La Paz, a Bravo Murillo, o en el peor de los casos, a Colmenar Vierta. La calidad de la asistencia sanitaria ha empeorado. Los tiempos de espera de todos los especialistas han aumentado y nuestro barrio ha pedido una vez más un servicio esencial. Desde el primer momento, las asociaciones, partidos y colectivos que componemos la plataforma en defensa del CET de Cuencarral hemos defendido que no estaba justificado el cierre. Frente a la versión de las autoridades de que el edificio estaba en mal estado, siempre dijimos que las razones reales eran otras. Reducir gastos sanitarios a costa de nosotros, los usuarios, y pagarle un pequeño bocado más a la sanidad pública. Hoy estábamos en lo cierto. Los diferentes informes elaborados sobre el estado del edificio dicen que los defectos del edificio son subsanables. Como es lógico, estos informes no nos los facilitó la Consejería de Sanidad, a pesar de que se comprometió a hacerlo. Tuvimos que conseguirlos a través de los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid. Con este convencimiento, la plataforma ha trabajado constantemente desde el pasado mes de febrero. Primero para ponerse a tierra del centro, para conseguir su reapertura después. Hemos recogido más de 12.000 firmas dirigidas al Consejero de Sanidad y se las hemos llevado en manos, acompañadas por un grupo de vecinos mayores. Hemos celebrado dos manifestaciones masivas en el barrio, además de varias concentraciones semanales en la plaza del antiguo ayuntamiento, donde hoy nos encontramos. También hemos llevado nuestro problema a las instituciones. Nos hemos entrevistado con los grupos políticos de la Asamblea de Madrid y del ayuntamiento para explicarles nuestras razones y pedirles ayuda para la reapertura del centro. Y nos hubiera gustado mucho hacer lo mismo con el Partido Popular. Desgraciadamente no tuvieron la gentileza de contestar a ninguna de nuestras solicitudes. Lo mismo nos pasó con el máximo responsable del cierre, el Consejero de Sanidad, Fernández Daschetti, que se negó a recibirnos a pesar de nuestras repetidas peticiones y compromiso que adquirió públicamente de reunirse con los afectados. El único cargo institucional del Partido Popular que nos ha recibido hasta el momento ha sido el concejal del distrito. ¡No desplazamientos! 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 Bueno, ahora vamos a hacer... Hemos hecho esta comunicación entre todos de las plataformas y por eso estamos leyéndola poco a poco porque hemos hecho unas partes para que cada uno comunique una parte. Yo soy de la Unión de Fuencarral, ya nos conocéis muchos de los vecinos y vecinas que estáis aquí y estamos dentro de la plataforma. Bueno, las razones del cierre del ambulatorio yo creo que para todos están cada vez más claras. Aprovechando la crisis, el Gobierno de la Comunidad de Madrid quiere acabar con la sanidad pública. No solo ha cerrado nuestro ambulatorio, ha hecho lo mismo en Alcoventas, en Lealés. El grueso de las inversiones sanitarias va a la construcción de hospitales que se toren a empresas públicas. No es verdad que en el ambulatorio no se pueda reabrir porque no haya dinero para la obra de reforma. La realidad es que no hay dinero para la sanidad pública porque se quiere acabar con ella. Quieren que la sanidad pública sea lo que era hace 50 años, la de licencia, para quien no pueda permitirse médicos de pago. Pero esto que se pretende conseguir con la sanidad es idéntico a lo que se persigue en la educación o en los servicios sociales o en la cultura. Quien pueda pagárselo, lo tendrá. Para los demás, servicios mínimos. Este es el modelo de sociedad que al amparo de la crisis nos quieren imponer. Por eso, creemos que la lucha por la reapertura de nuestro ambulatorio tiene que continuar, pero de otra manera distinta a como la hemos llevado durante estos meses. Hay que integrar esta lucha en otra de mayor alcance, por la defensa de los servicios públicos. De nada sirve que protestemos por el cierre del ambulatorio si a la vez no hacemos nada para evitar los recortes acometidos en los últimos meses a todos los niveles. En sanidad se ha impuesto el copago de medicamentos. También se han retirado medicamentos que antes estaban dentro de la seguridad social. Se han retirado las tarjetas sanitarias a las personas inmigrantes sin papeles. Se comenta que se eliminarán pruebas para la prevención, como son las mamografías. También se está barajando que se pare el servicio de ambulancias. Y lo último que ha aparecido en prensa es el cierre o la venta del hospital para parapléjicos de Toledo, un centro pionero y con medios muy importantes. Se ha paralizado la ley de dependencia y mientras se paraliza las ayudas futuras, las que ya se tenían se recortan, como la ayuda al domicilio, la adjudicación de centros de día o la no adjudicación de plazas en residencias. El problema de la revalorización de las pensiones después de la congelación del año 2011. El aumento de los impuestos, como el IVA, y el mayor coste de los servicios, como la luz, el agua, el gas, el transporte. No podemos olvidar los rechazos a la educación en la reducción de personal docente y, por tanto, en plazas escolares se une la eliminación de ayudas al comedor y al transporte. Se cierran centros de ayuda a los dependientes. Se reducen las ayudas a otros tipos de centros para personas con minusvalías y organizaciones no gubernamentales que trabajan con personas con discapacidad o personas con problemas de exclusión. Las pocas subvenciones que recibimos las organizaciones sociales las eliminan, lo que tiene mucho que ver con la idea que nuestras autoridades tienen de la posible participación ciudadana. Todo ello con el recorte de las prestaciones del desempleo, la bajada del sueldo y eliminación de la paga de Navidad a todos los trabajadores públicos, etcétera, etcétera. Como vemos, es una lucha mucho más amplia y, por eso, ahora Ignacio, un compañero de la Asamblea del 15M, va a plantear la última parte del documento que hemos preparado donde hacemos alguna propuesta. Muchas gracias. Me llamo Ignacio, soy delas en la pegatía de Navidad verde y de la Asamblea del 15M. de este barrio. Sigo con lo que nos están comentando los compañeros. Dice, hay que parar el derribo del Estado y el bienestar que pretende el Gobierno del Estado, así como el de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento. Y es desde dentro de esa pelea donde tenemos que seguir presionando para que se reabra el ambulatorio de Foncarral. Por eso, vecinas y vecinos, las excepciones y partidos que formamos la plataforma, queremos seguir trabajando juntos para hacer frente a los recortes de servicios públicos en nuestro distrito. Para ello, os invitaremos a otras excepciones y colectivos a unirse a nosotros, para ser más y así poder llegar más lejos. Seguiremos reclamando la reapertura del ambulatorio y presionando a las autoridades para que hagan las obras de reforma necesarias. Presentaremos nuevos escritos por la reapertura del ambulatorio a los nuevos responsables de la Comunidad de Madrid, que siguen siendo los mismos. Para haberse cambiado el Gobierno y además lucharemos para que nuestros distritos no sufren más recortes de los que continuamente estamos afectados, denunciando las iniciativas que tomen las Administraciones en ese sentido. Vecinas y vecinos, os invitamos a que os suméis a esta lucha. Estamos viviendo un momento histórico. Ahora se está librando la batalla que decidirá cómo va a ser nuestra sociedad en los próximos años. ¿Vamos a construir una sociedad de ricos y pobres, basada en la explotación de los recursos naturales y en la ambición de tener siempre más y más? ¿O preferimos una sociedad solidaria donde las cargas se repartan equitativamente y donde las personas y su bienestar, no su riqueza, sean el patrón por el que se midan todas las demás cosas? Esta es la pregunta que cada uno de nosotros debe contestarse y elegir en consecuencia. Nosotros ya hemos elegido. Por eso vamos a seguir luchando mientras tengamos fuerza. Salud y alegría para todos. ¡Aplausos! 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 que se nos quitan, que se nos ponen, que se nos van a quitar. Todos somos conscientes de la política que está haciendo este país. Con lo que ha hecho este gobierno, porque eso hay que reconocerlo, es de los pocos de los últimos años que ha acercado la policía a los ciudadanos. Y estoy diciendo que ha acercado la policía a los ciudadanos, no a los ciudadanos o a la policía. Y sin embargo, contratan a empresas privadas. En ese orden de cosas va todo. Va todo. Desde aquí yo hago un llamamiento, sé que soy insignificante y que desgraciadamente no va a llegar a ningún lado. Cuidado con los pactos. Cuidado con los pactos. Lo que hay que hacer es detener totalmente esta política neoliberal y no parar y empezar a argumentar que no hay otra posibilidad. Frenar la historia y no dejar que la política que nos están implantando siga para adelante. A las fuerzas políticas que aquí están de alguna manera representadas en la plataforma, les pido ojitos con los pactos porque el pueblo ya sabe lo que es engañarle muchísimas veces y yo creo que ya debemos estar un poco cansados. Por eso hay que hacer piña y si se crea esta plataforma o lo que tenga que crearse para defender, frenar esta política, adelante con ello y perdón porque no soy un profesional del mismo. Me parece muy bien el crear esta coordinadora a un nivel superior con votando a más asociaciones, entidades, partidos políticos y que abarquen todos los espectros que nos han dicho de lo que estamos sufriendo. Pero yo pienso que ahí se va y va a desnudir un poco esta reivindicación que llevamos ya tantos meses sobre la reapertura del Ambulatorio de Especialidad. Entonces creo que lo que tengamos ganas y fuerzas y siga esta injusticia deberíamos compaginar estas concentraciones como humanas y hacer presión y fuerza en este otro colectivo más amplio que se plantea a vuestro criterio. Yo creo que podíamos, en lo que podamos, estar en las dos cosas. Los vecinos de Fuencarrán y sus barrios saludaños en esto y las entidades en lo otro y ya nos convocarán a las diferentes acciones, etcétera, que se producen. Muchas gracias. Yo, y no solamente yo, sino todas las personas que estamos en la plataforma, os animamos a los vecinos a que entréis en las asociaciones, en los colectivos y en las entidades que hay en el barrio para seguir trabajando no solamente por este problema, sino por todos los que tenemos en Fuencarrán. Que si hacemos una diestra, nos quedamos aquí hasta las 12 de la noche y no hemos terminado. Así que, ya sabéis dónde están las asociaciones. Ir, participar, trabajar y conseguiremos cosas. Y la lucha con Pozalán. Yo creo que no solamente es evidente que sería importante, sería bueno que participárais en las entidades, porque las entidades somos lo que los vecinos creáis que seamos. Quiero decir, cuanto más seamos, más fuerza tendremos para hacer cualquier cosa, lo que sea. Pero yo quería insistir en una cosa, porque lo decía antes María Jesús, nos hemos estado viendo aquí durante varios meses, hemos estado compartiendo, y yo creo que sería malo, sería triste que pensáramos que no hemos logrado cosas, independientemente, antes se decía, independientemente de que no se haya abierto el centro de especialidades. Y el centro de especialidades, como tras muchas cosas que se han contado aquí por los compañeros y las compañeras, es porque evidentemente hay un gobierno que tiene mayoría absoluta, y que puede tomar decisiones, como está haciendo efectivamente, en contra de la opinión y del sentir de la mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas de este país. Esa es la realidad. Pero nosotros y nosotras no nos podemos quedar con una situación o con una sensación de frustración. No podemos ni debemos porque sí hemos logrado cosas. Y porque además cambiaremos esto porque la gente estemos allá donde sea necesario manifestar nuestra opinión. Y eso lo vamos a hacer también, y lo debemos hacer también, uno a uno, con nuestro vecino, con nuestra vecina, con nuestro amigo y con nuestra amiga, a hablar de estas cosas, no solamente del empate del Barcelona-Madrid, sino también de estas cosas. Estas cosas hay que hablar porque estas son las que nos afectan. Estas son las que nos impiden tener una sanidad de calidad. Estas son las que nos afectan que tengamos una educación de calidad, que tengamos servicios sociales de calidad. Esas son las cosas fundamentales que se pueden, como se decía antes aquí, destruir. Estamos, es verdad, en un momento histórico. Y por esa razón tenemos que ser conscientes de lo que nos jugamos para no quedarnos en casa, asomarnos a otras iniciativas que surjan. Y cuando haya una manifestación de los sindicatos como la hubo el 15 de septiembre, hay que ir. Y cuando haya cualquier otra movilización que responda a estas cuestiones, debemos sumarnos a ellas. Porque entonces no dirá Rajoy que es que está contento de que la mayoría silenciosa es la que respalda su política. Porque eso es lo que tenemos que evitar. Tiene que darse cuenta de que no es la mayoría la que está de acuerdo con él. Es una minoría. Y tenemos que hacérselo, ver manifestándolo. Evidentemente de manera pacífica, evidentemente de manera democrática. Pero tenemos que hacer ese tipo de actitudes. Tenemos que ser activos en la defensa de nuestros intereses. Entonces, no dejemos esto porque nos jugamos mucho. Unos compañeros de la Unión nos plantearon una performance que nos parece muy interesante. A ver qué os parecía a vosotros. Y es ir en todas y todos, en autobuses públicos, con ventas, cabestrillos, cojeando. Y concentrarnos en el centro de Peña Grande. A donde nos han enviado a todo el mundo de Coincarrán, de Begoña, de Peña Grande y del barrio de Pilar. Podríamos hacer columnas, ir allí, entrar en el ambulatorio y decir lo que opinamos entre todas. Una buena idea, en mi opinión, de estos compañeros de la Unión, que las podríamos ir pensando. Podríamos cambiar un poco, no solamente por el tema de las consecuencias que dejábamos, sino por ir cambiando un poco el sentido y hacernos una risa, a pesar de lo que nos está cayendo. Vuestra opinión, vuestra decisión, son las que mandaré. Me gustaría hacer una reflexión de todos los elementos que estamos aquí comentando en la Asamblea. En primer lugar, la plataforma ha recorrido un camino de seis o siete meses. Ese camino ha sido dificultoso, pero lo hemos avanzado y hemos ganado. ¿Qué hemos ganado? Pues hemos ganado que hemos puesto para arriba, patas arriba, la mentira que nos habían dicho. Nos habían dicho que el centro no se podía ya arreglar porque no tenía arreglo. Mentira. El centro tiene arreglo y hemos conseguido la documentación que lo demuestra. Eso es un paso que les ha puesto en evidencia. Lo que quieren es continuar con esa política general de quitarnos el estado del bienestar a través de colegios, centros sanitarios, etc. Eso es lo que ya hemos ganado. Esa es la primera parte de la reflexión. Segunda parte, que a esto os hemos convocado. Bueno, si, entre otras cosas, soy de la asociación de vecinos de Begoña. Estamos aquí unos cuantos vecinos representados. En segundo lugar, ¿qué podemos ahora conseguir? Pues lo que os propone la plataforma, lo que os proponemos las entidades que estamos en la plataforma, es que hay que dar un salto. Porque solo luchar por el centro no es suficiente y no vamos a ganar. Porque el centro no se va a abrir en mucho tiempo. Porque no hay dinero, según dicen, y nos lo están recortando por todos lados. Luego hay que elevar nuestro nivel de visión y de lucha a otro lugar. Ese es el objetivo que hoy os traemos aquí para que se apruebe entre todos. Si estáis de acuerdo, y yo pienso que nadie va a estar en desacuerdo, vamos a tirar para adelante. Esta es la segunda reflexión. Que elevemos nuestro nivel de lucha a nivel de todo el distrito y a nivel de todas las reivindicaciones, que no son solo la sanidad. No son solo la sanidad, sino todo lo que viene derivado del recorte del estado del bienestar y de los pueblos. Segunda reflexión. ¿Hay dinero para las rezas pecas aquí, no? Dinero hay, pero lo tienen los que no lo quieren dar, evidentemente. Y la tercera reflexión. No basta con que luche Juan Carral y el distrito. Porque quien tenemos enfrente... ¿Dónde están los de Monte Carmelo? ¿Dónde están los de San Chinarro? Aquí hay gente de Monte Carmelo. Pero no hay lo suficiente como todos los que somos. Que somos 70 y 100 euros. Si queréis, os doy el micrófono. Ahora, si queréis, os doy el micrófono. No, dígalo, dígalo. Nos está diciendo la compañera que dónde están los vecinos de otros lados. Efectivamente, ese es un tema. Quería deciros la tercera parte de la reflexión. Que no solo basta con que los vecinos del distrito, ya nos hemos elevado al distrito, luchemos. Porque lo que tenemos enfrente no es alguien del distrito que nos recorta. Es un gobierno de toda España. Por tanto, nuestra lucha debe ser aquí y además uniéndonos a todas las luchas que hay por los mismos objetivos. Esta triple reflexión es la que tenemos que hacer. Y si estáis de acuerdo, vamos a tirar para adelante. La idea es que a partir de hoy, si estamos de acuerdo los vecinos, tratemos de ir más lejos, con más gente, con más entidades, ya de todo el distrito. Y además sumándonos a las luchas que haya de todo Madrid, por lo menos de todo Madrid o de todo el Estado, si se termina. Esta sería la idea que yo creo que de aquí nos tenemos que ir todos con el acuerdo. Y por eso nos hemos convocado, porque la plataforma, por si sola, no vale. Son los vecinos los que tienen que decidir. ¿Y eso es lo que hemos pedido? ¿Cuándo hablamos otra vez? ¿Cuándo hablamos otra vez? El próximo miércoles. El miércoles 24 queremos vernos con todas las entidades del distrito para que se unan. Asociaciones de padres y madres de alumnos, entidades culturales, juveniles, de mujeres, tal y cual. Y dar ese salto. Entonces lo suyo sería que después del 24 volvamos a la carga todos. ¿Parece? Bueno, pues. ¿Me doy el micrófono? No, no, no. Hasta el día 24, dadnos un poco de tiempo, por favor, para que organicemos la otra cuestión. Y a partir del día 24, estad atentos a las convocatorias que saldrán desde, ojalá, la plataforma de servicios públicos. ¿Hay algunos vecinos que le da yuyu esto del micrófono y quieren propuestas que se las traslademos? Una vecina, Maruja, para que sepáis, esto ha salido en la radio y todo, que el Instituto de Virasierra, sabéis que ha sido famoso porque quisieron quitarlo para la extensión de la línea de metro, perdonad, lleva más de un mes en uno de los cursos, creo que es el cuarto, sin profesor de matemáticas. Me dice nada que ya está solucionado, pero bueno, no es el único caso que yo conozca que esto se ha dado. Por ejemplo, nosotros aquí también tenemos, en la República de Paraguay, también hemos tenido ese caso con una profesora durante dos semanas. Hay otro vecino que planteaba que por qué no lo mandamos, esto se lo he trasladado a la plataforma, por qué no nos dirigimos tan bien, que creo que no se ha hecho, a la defensora del pueblo. No, no, está bien. Entonces, es otra idea que podemos también plantearnos. Es muy importante que nos traigamos de la oreja a nuestro vecino o vecina. Porque es que si no, los churros en Navidad no los comemos los hijos aquí otra vez. Si lo hacemos, somos pesados o pesadas y tal, y volvemos a la carga, poquito a poco irán saliendo, poquito a poco hay que tener paciencia. Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. ¡Venga, capitán! ¡Venga, capitán! ¡Venga, capitán! Gracias por ver el video